Un poco de danza esta noche, el Roberto Huaybe va a sentir el efecto que hay que que te pueda bailar. Bailar, bailar. ¿Cómo dice el gigante? Sí, claro que sí. Baila, baila, mi gigante ya. Sí, dice, vamos, ahí. Tu cuerpo no para, no, no. Tu cuerpo no para, no, no. Tu cuerpo no para, no, no. Tu cuerpo no para de bailar, no para de bailar, tu cuerpo no para de bailar, no para de bailar, no para de bailar. Vete, bata, mi negra, suelta tu cuerpo ya, siente mi ritmo, no pares de bailar, acércate con piezas, Pégate un poco más, y pido a pieza, no, 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 no para de bailar. Ego que sientes, mami, no para de bailar, no para de bailar. Tu cuerpo no para, no, no, no para, tu cuerpo no para de bailar. Tu cuerpo no para de bailar No para de bailar No para de bailar No para de bailar ¡Viva mis días! ¡Viva, viva! ¡Viva de atrás! ¡Tiene que quede tú la cabeza! ¡Ella te quede a mi choque! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva y la boleta! ¡Mira que mi brinco se quema! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! y 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